Shakira y Piqué consiguieron ponerse de acuerdo ya que se ha resuelto el principal conflicto que había entre la cantante y el deportista, y finalmente Shakira se irá a vivir a Miami con sus dos hijos Milan y Sacha. La intérprete de monotonía podrá empezar una nueva vida lejos de Barcelona. Medios catalanes aseguran que su viaje a Miami se producirá cuando terminen las fiestas navideñas. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que todavía no está decidido cuándo se marcharán. Lo que está claro es que será en 2023. Piqué no quería que Milan y Sacha se fueran tan lejos porque supondría verles mucho menos de lo que le gustaría, y más ahora que tras retirarse del fútbol podría pasar mucho tiempo con ellos. Piqué podría viajar a Miami siempre que quiera, tal y como lo publica la prensa catalana. Los gastos de sus viajes se pagarán con la cuenta común. Se trata sin duda de una decisión que le ha costado mucho tomar, pero el bien de Milan y Sacha está por encima de todo.